Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas le voy a decir, el mejor, la mejor defensa es un buen ataque. Primero, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso, hay que empezar a trabajarlo políticamente. El planteo de que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque estos tipos no son todos del PTS. No, 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 no. Hay un montón que se los puede ganar, de manera que estos gentes ahora meternos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo, y empezar a hacerles la cabeza. Hemos estado y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, ahí en el Sarmiento. En el Sarmiento, es decir, nos manejamos con una empresa de mierda, pero tratamos de meter gente militante. Claro, bueno. Tratar de recuperarnos, pero bueno. Ok. Buen fin de semana. Igualmente para vos, José. Te mando abrazos y cariño. Chau, querido. Hola. Hola, José. Emi, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Estuve leyendo ahora en el diario que están en... está la gendarmería ahí, ¿están llevándose cosas? Acá estuvo desde las 6 de la mañana la gendarmería y la policía federal. ¿Y se llevaron cosas? Se llevaron cosas. Ustedes levantaron un acta, ¿no? Allanaron mi casa. Uh, la flauta. Están allanando la casa Fernández. Ah, mirá el recono. Contraron un arma calibre 22 y un recibo de compra de 1.38. El indicador no había armas, ¿no? No, no, no. No había nada raro. No, no había nada raro. Cristina tiene mi teléfono particular y si no se lo pedís a Emiliano, me llamás al celular, ¿eh? Cualquier cosa que necesite. Bueno, yo tengo... Esto es un fragmento, pero altamente ilustrativo, de las conversaciones entre el ministro de Trabajo, la viceministra y el titular de la Unión Ferroviaria a propósito del asesinato de Mariano Ferreira. Escandaloso. Y le quiero pedir una reflexión a Jorge Altamira porque ellos han hecho este aporte documental de enorme valor político que va más allá del caso Ferreira y que en cualquier otro lugar le cuesta la renuncia al ministro. Altamira lo escucho. Mi reflexión es la siguiente. Las querellas en el juicio oral y público han probado, en mi opinión, muy suficientemente que el asesinato de nuestro compañero, las heridas graves a Elsa Rodríguez, fueron el resultado de un plan criminal. Y en ese plan criminal señalaban a la burocracia del sindicato que quería terminar con una lucha que afectaba intereses de esa burocracia sindical, que es el desvío de los subsidios del Estado y la explotación de trabajadores tercerizados. Y el otro componente era la policía, porque sin la policía permitiendo el ingreso, sin la policía encubriendo la fuga, esta operación no se hubiera concluido. La tesis de la querella es que este fue un plan dirigido a terminar con una lucha que incluía el asesinato y por eso se habían repartido armas. Aunque el testimonio este, ya lo conocíamos desgrabado por medio de la lectura, impresiona cuando se lo escucha. Tremendo. E incorpora al Estado y al gobierno en este plan. Y yo espero vivamente que los jueces que componen el Tribunal General y Público le presten atención a este hecho a la hora de dictar una sentencia y a la hora de atender a los reclamos de las querellas. Porque cuando un ministro le dice a un burócrata sindical, hacerle las cabezas, controlalos, manejalos, está operando como una mafia en defensa de intereses económicos que no son los establecidos por la ley para un sindicato argentino. Cuando Pedraza dice, estoy arreglado con la empresa para meter gente y sacarle la seccional del Sarmiento a la corriente antiburocrática, clasista, que es dirección de hace bastante tiempo, está también participando de un plan criminal. Está participando porque está introduciendo personas que no tienen por objeto trabajar para el ferrocarril, sino operar políticamente para acaparar una rama económica y un sector del sindicato para esto. Es decir, aparece el Estado involucrado y pone de manifiesto lo que es la realidad sindical. Y como la realidad sindical forma parte de la estructura política, ahora que se habla de democratización de la justicia, tenemos que decir que es una estructura política antidemocrática. Porque un sector vasto y fundamental del país, que somos trabajadores, los maneja, digamos, con esta metodología. Ahora, esto tiene que ver con la tragedia de ONCE. Porque la tragedia de ONCE mostró la complicidad de un secretario de transporte y un subsecretario de transporte con un manejo mafioso del ferrocarril que terminó en esta tragedia. Pero este sector está entrelazado también con esta patota en el caso del ferrocarril roca. Es decir, que tenemos todo un sistema político e indudablemente los sindicatos no son democráticos, no son independientes, porque los trabajadores están coaccionados por un entrelazamiento entre los sindicatos y el Estado. Primera reflexión. Primero, el tema de terminar con la burocracia en los sindicatos y el tema de la independencia política de los sindicatos respecto al Estado es absolutamente fundamental. El segundo tema, la justicia tiene que tener en cuenta todo esto. Porque el fallo que se va a producir el 19 de abril no debe verse en términos de castigos, de venganzas, de un asunto personal. Este hombre pedazo tiene 70 años o más. Que le den perpetuo, que le den 25 años, no cambia su destino personal. Pero el objetivo del pedido de perpetua es crear una conciencia social. en el país. Este es el objetivo. No es un objetivo de venganza, es un objetivo de comprensión social. Avanzamos como sociedad, y por sobre todo los trabajadores. De lo contrario, le estamos diciendo a las patotas que le pegan a los docentes en Santa Cruz o en Neuquén, o que invaden el hospital francés, o que atacan a trabajadores de la línea 60 de colectivos, le estamos diciendo que el Poder Judicial argentino preserva a los atacantes. Y le estamos diciendo a la sociedad que preserva a los atacantes. En cambio, la condena de perpetua tendría este otro carácter. Y nosotros vamos a continuar. Y nosotros vamos a continuar porque la policía, y lo demostró el juicio oral, no actuó como una rueda loca. La policía tenía un jefe político, y los comisarios que declararon el juicio oral dijeron que actuaron en conformidad con la orientación política que le impartió su jefe, que en aquel momento era Aníbal Fernández. Le hago esta pregunta final. ¿Usted cree que se llegará hasta ahí? No, el tema no es si creo. El tema es que tenemos la voluntad... No, por supuesto. Que tenemos la voluntad de desarrollar toda la movilización social imprescindible para llegar a la única verdad que le puede interesar al pueblo argentino, que es la verdad social de este entramado y de esta criminalidad. Se la cambio para 30 segundos. ¿Cree que sin eso la justicia estará para ir tan lejos como hace falta? No, no creo que la justicia esté preparada. La justicia no está preparada por varios motivos, y es porque no tiene una visión de la sociedad en los términos reales en que esta sociedad funciona. Por ejemplo, no tiene una visión de una explotación social. Vive bajo la ficción de la igualdad de los ciudadanos. No es así. Hay ciudadanos que arman planes criminales en defensa de intereses capitalistas y hay trabajadores que necesitan defender su trabajo, que quieren cobrar un salario de convenio, que no quieren ser terciarizados, que quieren que se respeten sus derechos y la justicia va a ser tal cuando comprenda esta realidad social. Esperamos el fallo del 19 con enorme atención y expectativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.